¿Sabes? Una niña muy linda, así como la palina, así como la palina con ese pelo, y así muy bien, eso, muy bien, eso. Ich hab so gekämpft. Ich hab so gekämpft. Viene a donde la mamá, viene a donde la mamá, y le dice a la mamá, 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 yo tengo dos, dos noticias para ti, una buena y una mala. Mamá, que probé la prueba. Mi niña, dime la mala. Mamá, que la prueba era del embarazo. Mamá, que la prueba era del embarazo.